En este momento vamos a cantar la canción En Tu Día Celebremos, señores, con gusto Este día de placer tan luchoso Que esos santos se encuentren gustosos Y tranquilos, sufriendo el corazón Y que viven felices en el mundo Sin que nadie te vuelve, no vete Me cuesta la canción, déjame, con el oro y las mochas llenas Y yo que viví en tu edad de tu oro Y me lleva la prensa que adoro Hoy los ángeles canta mejor Que los años no cuesta compré Muchas felicidades, todas las mujeres conmigo Celebremos, señores, con gusto Este día de placer tan luchoso Que esos santos se encuentren luchoso Y tranquilos, sufriendo el corazón Las estrellas se visten de gana Y la luna se llena de calo Al saber que hoy en día no es pasada Y hoy en día no es pasada Y hoy en día no es pasada Y hoy en día no es pasada Celebremos, señores, señores, con gusto Este día de placer tan luchoso Y hoy en día no es pasada 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 Gracias.